¡Ajá! ¡Qué agua para acá! Ven, si. Siéntate. ¡Ajá! ¡Agua! ¡Ay, qué rica esa agua cubita! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Ajá! ¡Verdad dormir! ¡Qué chulo! ¡Ay, qué chulo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oh, ok! ¡Ah, Gabi, está rica agua! ¿Mm? ¿Agua? ¡Ay, qué rica esa agua! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, qué rica esa agua! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ah!